Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Tarasiuk. Soy uno de los pastores de la Iglesia Conexión Vertical en Querétaro, México. Y hoy vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 16, versículos 1 al 12. Dice, Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. En este pasaje, tenemos a los saduceos y fariseos llegando juntos a Jesús y pidiendo una señal del cielo. Y Jesús rehúsa dárselo. ¿Por qué? Porque sabía que no estaban pidiéndoselo de una manera sincera. En el capítulo anterior, vemos que Jesús estaba sanando a personas, alimentando a multitudes y echando fuera demonios. Ahora, cuando Juan el Bautista comienza a tener dudas en Mateo capítulo 11, manda mensajeros para preguntar si Jesús era el Mesías. Y Jesús, en vez de dar una respuesta, él cita al profeta Isaías y dice que los mensajeros que él mandó deberían contar lo que ven y oyen. Ahora, si Jesús no le dio señal a su primo Juan, ¿cuánto menos lo iba a hacer para los fariseos y saduceos? Pero, ¿por qué? Si Jesús era Dios, ¿qué le costaba dar una pequeña muestra, una pequeña obra para confirmar que él era Dios? Bueno, porque el problema no era la falta de señal. El problema era la falta de fe. Y Jesús no iba a permitir que los fariseos y saduceos pretendan que el problema era que Jesús no les dio suficiente evidencia. La manera en que él muestra esto es una forma práctica. Él dice, oye, ustedes saben mirar al cielo para predecir el clima, pero no pueden reconocer lo que Dios está haciendo, aunque él lo está haciendo de manera muy clara. Al parecer esta interacción le había quedado en la mente de Jesús porque él quiere tener esta discusión con los discípulos cuando está cruzando el lago y habla acerca de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ahora, paréntesis, es importante saber de que para la mente judía la levadura se asociaba con el pecado, con la maldad, porque era una cosa que se usaba en el pan, se ponía un poquito en la masa y eso iba infiltrando toda la masa. Entonces, como la maldad era algo que podía comenzar como algo pequeño, se iba infiltrando, si así es muy grande, infectaba todo. Entonces Jesús habla de eso, pero pensaban que estaban hablando acerca de pan. Y Jesús les regaña porque ellos pensaban en algo tan básico, cuando él quería tener una conversación profunda. De una manera tanto los líderes religiosos como los discípulos sufrían del mismo mal. Los dos tenían la mente en cosas muy básicas. Los líderes religiosos no creían en Jesús y querían pretender que lo que les hacía falta eran más pruebas. Y los discípulos, por su lado, no recordaban que Jesús jamás se preocuparía de pan, ya que él puede alimentar a multitudes de la nada. Y ahí es donde tenemos que pensar en las dudas. La duda es un buen lugar para comenzar. Todos tenemos dudas. Todos luchamos con nuestra fe. Sin embargo, la duda debería motivarnos a la acción, o a recordar algo, o a investigar algo. Si los líderes religiosos hubieran investigado en las escrituras, si hubieran visto lo que estaba sucediendo a su alrededor, no hubieran tenido razón de pedir una señal. Pero su duda era a propósito. Ellos dudaban porque no querían creer, no porque les hacía falta algo. De igual manera, los discípulos no podían comprender a Jesús porque no recordaban que Jesús no se preocuparía de algo como comida. Él quería tener una conversación más profunda acerca de las enseñanzas de los líderes religiosos, pero la poca fe de los discípulos les detuvo. Ahora, la pregunta práctica sería, ¿cuáles son las razones de tus dudas? ¿Estás ignorando la evidencia de Jesús, pretendiendo que necesitas que Dios haga algo más? A veces dudamos porque creer implicaría acción. Los líderes religiosos decían que, bueno, cuando llegue el Mesías, ellos lo iban a seguir. Entonces, si llegarían a la conclusión de que Jesús era el Mesías, pues eso es lo que tendrían que hacer. Pero ellos no querían seguir a Jesús. ¿Sabes? Nosotros dudamos cuando aceptar la verdad nos costaría demasiado. Entonces decimos cosas como, no puedo creer que Dios perdonaría a esa persona. No puedo creer que Dios quisiera eso de mí. No puedo creer que ese camino es la incorrecta, porque eso implica crecer, implica cambiar, implica arrepentirme. ¿O cuáles son las cosas que no puedes entender que Jesús te quiere mostrar, pero sigues en las cosas básicas de esta vida y tu poca fe detiene que profundices? Quizás sigues pensando en lo básico de este mundo, el dinero que tienes en tu billetera, la ropa que tienes puesto. Cuando en realidad Jesús quiere que tu mente esté en las cosas de arriba, que busques el reino de Dios y su justicia. Y tu poca fe te detiene a disfrutar todo lo que Él tiene preparado para ti. Así que hay mucho para pensar al leer este pasaje. Así que aceptemos la invitación de Jesús en crecer nuestra fe. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.